¡Hola! Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. Pues aquí estamos con Ana. ¿Qué pasa, Ana? Es que eso es lo que me pasa a mí generalmente, que voy a decir algo y me interrumpes. Bienvenidos a Lightspeed Spanish y dices, bienvenidos, y cuando yo me voy a decir algo, dices tú, bueno, que no sé qué es eso. Es que me lo hace a mí casi nada. Lo siento, Ana. No, pásala. No, pásala. No, porque estás acostumbrada. O explica así. Vale, vamos a hacerlo de nuevo. Y te tapa, ya verás. ¡Hola! Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. No, espérate, es que cuando tú estabas yo estaba así. ¡Hola! ¿Qué tal, YouTube? Venga, a ver si a la cuarta, Ana, ¿eh? A la cuarta, arreglamos el saludo, ¿eh? Vamos allá. ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a Lightspeed Spanish. ¿Qué? ¿No ha dicho hola? Tío, tranquilo. ¿Qué quieres decir? Bienvenidos o hola? ¿Qué quieres decir? ¡Sí, una cosa, no! ¡Ya has hecho esto! ¡Ya has hecho esto! ¡Ya has hecho esto! ¡Es suficiente! Ok, vamos a hablar. Venga, directamente bienvenidos. Vale. ¡Hola! Bienvenidos a Lightspeed Spanish. ¡Bienvenidos! ¡Hola! Pues aquí estamos. Y rebendes. Con Ana y con Cintia. Y Ana ha venido a visitarnos hoy y entonces pensamos en grabar algo, ¿no? ¿Sí? Sí, bueno, más bien lo pensaste tú, pero... ¡Pensé yo! Come to our website, lightspeedspanish.co.uk and have a look, browse, come to our store and see everything that we've got available. Come to our videocasts and watch all episodes. We have endless Spanish learning resources and many of them are free. Bueno, a ver, Ana, ¿cuántos años llevamos haciendo los cursos de inmersión? Madre mía, yo creo que unos siete. Sí, porque yo estaba embarazada de Damián. Sí. Y Damián tiene siete años, entonces siete, un poco más. Siete años. Casi ocho. Ocho años. Sí, ¿verdad? Siete u ocho años, sí. ¿Verdad? ¿Y cuántas personas estaban en el primer curso con nosotros? ¿Cuántos estudiantes? Unos diez. Unos diez. Diez, sí, empezamos con diez. Y la primera persona, bueno, H.F. Hola, H.F. Hola, H.F. No sé si él sigue viendo los vídeos, sí. Y Brenda. Y Brenda también. Que Brenda sigue los vídeos. Brenda sí sigue. Sí, 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 sí. Mucha gente. Es verdad. ¿Cómo han cambiado, Ana, los cursos, en tu opinión? Bueno, yo creo que... ¿Para bien? Por supuesto. Pero, de alguna manera, cuando empezamos era como... No sabíamos muy bien cómo, ¿no? Cómo organizarlos bien y esto. Y claro, después de estos años, pues ya vamos más tranquilos. Cada año cambiamos, ¿verdad? Cambiamos nuestros programas. Los vamos adaptando para que las personas que vuelven no se encuentren exactamente con las mismas cosas, sin que innovamos. Claro. Claro. Claro, porque tenemos grupos que ya son amigos y vienen cada año. Hay un grupo de mayo que viene cada mayo. Ahora hay un grupo de septiembre que viene cada septiembre. Entonces, tenemos que cambiar el curso porque, claro, porque repiten los amigos, ¿no? Este año, Andy, Andy T. Andy vino en septiembre. En septiembre y en octubre. Y Ana, tengo que cambiar el plan. No, no, no. Déjalo. Pero era el mejor de la clase, Andy. Él sabía todas las respuestas. Estaba siempre así. ¿Quién sabe, Andy? Es cierto, es cierto. Bueno, entonces, hemos empezado a hablar de los cursos. Si te interesa, en la página web toda la información está ahí. Pero, Ana, cuéntanos un poco de ti. Si te abriera yo, ¿qué encontraría? ¿Qué encontraría dentro de ti? Puedes encontrarías un montón de... ¡Oh, my God! Yo qué sé. ¿Qué iba a contar y era dentro de ti? ¿Qué estás diciendo? No, no. ¿Quién es la verdadera Ana? ¿Esto es para The Spice Party o para el otro canal? De terapia, ¿no? Vale para los dos, ¿sabes? No, a ver, vamos a hacer este juego. Ana, danos tres palabras, ¿vale? Tres palabras que describieran a ti. ¿Vale? Joder, Gordon, me lo pone fácil. Tres palabras. Responsable, leal y simpática. Vale, muy bien, muy bien. ¿Cintia? Ah, no, no. Buah, no sé, no sé qué decir. A ver, a ver, esto es... Lo que te venga a la mente. Simpática también, le voy a copiar eso a Ana, pero me lo pongo primero. ¿Cómo? ¿Pero qué? Me lo pongo primero. Ana, ya para lo último, pero yo me lo voy a poner primero. Simpática, ¿qué más? ¿Tú has dicho responsable? Sí. Sí, a ver, a ver, te puedes copiar. Ileal, Ileal. Copiona. Copiona, copiona. Pero bueno. Yo es que sé, Gordon, paso, paso, paso palabra. Pasa palabra. Pasa palabra, tú. Y tú. Ok. Él te lo va a decir rápido, ya verás, venga. Venga. ¿Trabajador? Sí. Tú sabías que iba a decir eso, ¿verdad? Sí, y yo también. Venga, ¿qué más? Constante. Sí. Sí. Y alegre. Y alegre. Muy bien, perfecto. Vale, ahora, siguiente paso. Vale, siguiente nivel, ¿no? Siguiente nivel. Esto va a niveles. Esto va a niveles. Es que a ti ya nos podemos preparar. Venga, sigue a niveles. No, no, no. Vamos a hablar de otra cosa. Venga, ¿de qué hablamos ahora? Eh, ok. La diferencia... Pero tú corta, ¿eh? Corta el vídeo. Claro. Ya, que no lo va a cortar. Ya te digo yo que no lo va a cortar. ¿Te acuerdas? Tenemos unos outtakes de la hostia ahora, ya. Ya, ya. Sí, sí, claro. Es que Gordon vive de los outtakes. Pero nunca es él. Cuando es un outtake de él, lo corta. Cuando somos tú y haciéndole el ridículo, lo pone. Atenta, atenta, atenta. A mí me importa. A ver, a ver. A ver, a ver. Si tú has vivido en Inglaterra, tú también, ¿no? Tú has pasado tiempo en Inglaterra. En vuestra opinión, ¿cuáles son las diferencias más grandes entre la cultura inglesa y la cultura española? Mira, yo viví en Inglaterra, pero de la edad de cero años a los seis años. Pues háblame de helados, la diferencia cultural de los helados, este whippy. No, no, no. No, pero tú también has conocido a los ingleses, has salido con un inglés, ¿verdad? Sí, sí, tuve un novio inglés, sí. Pues qué diferencia hay entre tener un novio inglés y un novio español. Eso, sí, vamos a enterarnos. ¿Alguna otra diferencia durante la relación, por ejemplo, de pasional? ¿Por qué no te vas a dar miedo, un poco, guapa? O sea, no. Oye, te pregunto yo a ti cómo te va a pedir el asunto, ¿eh? No, hombre, me refería a pasional de amoroso. Por ejemplo, los ingleses tienen fama de ser más fríos. No, no es cierto. De no ser cariñosos. No, no es cierto. En mi experiencia, los ingleses han sido más cariñosos... Toma ya. Toma ya. No, los ingleses no son más cariñosos. Los ingleses son más cariñosos de palabra. ¿Qué te vuelvo a decir? Mira, mira, me estoy remangando, ¿eh? Me estoy remangando y aquí hay... Yo vuelvo a decir lo mismo. Elegí muy mal a mis parejas. Entonces, claro, la florinata de... Pero lo contrario. Vale, vale. Entonces, yo te hablo de mi experiencia. Oye, esto es muy personal, ¿eh? Es verdad. Vale, no tienes por qué entrar en la profundidad de todo, ¿no? Sí, yo creo que Gordor era más de cachoteo de... Entonces, Cintia, tú has tenido un novio español. Sí. Y un marido... Sí. ...inglés. Sí. A ver, ¿cómo ves las diferencias? A ver, partiendo de la base de que mi novio, obviamente, era más joven. Quiero decir que cuando eres más joven, pues eres más afectivo en el sentido de, no sé, la hormonal, ¿no? Sí. ¿No? Pero, a ver, yo creo que en general los ingleses son más cariñosos de palabra y los españoles son más cariñosos de tocar, de, no sé, de tocarte al hablar, de abrazos, en mi experiencia. Pero los ingleses no son de tocar tanto y son más de decir cosas agradables, en mi experiencia, como love, pets, nanana, que aquí también se puede decir cariño, no sé qué, pero no tanta gente te habla diciendo cariño, amor, no sé qué, es más como a lo mejor familia o amigos. Pero no la gente en la calle te va a decir, ay, cariño, no sé, pero en Inglaterra sí. Joder. ¿No? En Inglaterra sí me han llamado, por ejemplo, gente que no conozco, I love. Sí. Oh, sí, es muy corriente. Claro, pero aquí, aquí, ¿quién te dice? Hola, cariño. Yo. Alguien que no conozcas, digo, en la calle, que no conozcas. Hola, cariño. Nadie, nadie me ha dicho, hola, cariño, que no conozca. Que Dios ya ha cariño a todo el mundo, hay que jolobarse. Porque tú eres muy cariñosa. Sí. ¿No te la has puesto en la lista de turistas? Y tú dices, eh, bombón, ¿no? Un bombón. Hola, bombón, sí. Sí. ¿Cómo te puedo ayudar, bombón? A ver, yo lo sé porque, por ejemplo, Gordon a mí me ha dicho muchas veces que no toque a la gente cuando hablo, en Inglaterra, porque se lo pueden tomar de otra manera. Pero los cursos de inmersión, no, abrazamos a todo el mundo. Hola, ¿qué tal? Claro, eso sí, pero al hablar digo que somos más de estar así. A la pierna, a alguien, uh, se tomaría de otra forma, ¿eh? Pero realmente es que ahí, Cintia y yo somos muy, muy parecidas. Y somos muy táctiles, muy de tocar. Sí, claro. Entonces, hola, cielo, hola. Pero al hablar somos así. No hay ninguna intencionalidad. No, claro, claro. Pero porque hablamos así, Ana, tú cuando tienes una conversación con alguien que conoces, están, ay, pues fíjate, tocándote, te tocan, es como más expresivo también, ¿no? Sí, sí. Pero yo cuando estoy con un británico, ya no, estoy como, no muevas las manos, no toques. No. Entre mujeres está bien, pero una mujer y un hombre... Claro, claro, claro. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que me llamó muchísimo la atención. En el primer curso de inmersión, recuerdo que tú dijiste a los alumnos, mirad, os voy a decir una cosa de Ana y de Cintia, porque ellas son españolas y es otra, es otra cultura. Ellas son de tocar, de no sé qué. Tienen que avisar, ¿no? Pero especialmente, no penséis nada, no es ningún tipo de insinuación. Ellas son... Disclaimer. Os van a tocar, pero no. Pero no te van a llevar a la cama, sí. Pero no hay ninguna intencionalidad oculta. Dios. No, no. Y es verdad, es así, ¿no? Sí, sí. Cuando tiene que explicar antes de, oye, mira, que vas a estar con dos españolas, te van a tocar, ¿eh? Te van a toquetear, vas a salir... Con su... Sobado. Adelé en todo el cuerpo, ¿no? Te van a sobar. Directamente, ¿no? Ay, madre mía. Sí. Pero explica sobar. Sobar, no sé qué. Sobar, sobar. Ah, es como grapple, grapple. Sí. Grapple. Tío, curry no es inglés. No, pero se come mucho allí. Pues son de tiene, porque curry no es inglés. Entonces son de tiene. Vale. Y Ana, ¿tú tienes, bueno, tu plato favorito español? Es difícil, ¿eh? Los españoles no quieren elegir un plato. Es que hay tanto. Tienen que elegir muchos platos. No, porque al cambiar mi forma de alimentarme, desde la tortilla de patata, pero ya no como patata. Entonces es como, sí, me gusta mucho eso, pero me gustan mucho las verduras, como muchas verduras y me encantan, de todas las maneras posibles. Vale. ¿Raducido en plato? Por ejemplo, menestra o por ejemplo... Sí, una ensalada. Ah, vale. Una llena de cositas. Sí. Verduras al vapor, con un poquito de aceite. Sí. Muy bien. Vale. Y ¿qué es un plato, a ver, un plato inglés? Ah, sí, verdad. ¿De antes? ¿Preferido? Pues cuando, cuando comía carne, roast beef. Roast beef. Pues un sunday dinner, ¿no? Un roast beef. Bueno, yo tomo sunday dinner sin roast beef. Sí. Pero nunca he comido con roast beef. Siempre había pollo. Era pollo, ¿no? También es opcional. O roast beef, no sé. Normalmente roast beef está allí en el menú. Sí. ¿Y para ti? Eh, plato español, como Ana, he cambiado de dieta, así que no como. En fin, no como. No como. Por eso estoy tan delgado, que no como. Bebo. A ver. En Inglaterra, curry. ¿Pero qué curry? Corma. 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 Qué rico, corma. Corma está muy rico. Antes, a ver, a ver, a ver. Antes, cuando comía como una persona normal. No como comemos Ana y yo ahora. Que es como, puede ser anormal. Anormal. De forma anormal. Vale. Yo, mi plato favorito era special fried rice. Pero eso es chino. Ah, no, ¿eso es del chino? Del chino, sí. Special fried rice. Pero en Inglaterra, se come mucho. Curry, la salsa de curry. Y patatas fritas, pero chinas. Muy saludable todo. No, no, nada, nada. Yo no podía, me moriría. Ahora, pero fue mi plato así. Mi plato favorito. Ya tengo algo. ¿Todo eso junto? Sí. ¿Todo junto? Sí, sí. Todo mezclado, todo mezclado. Una montaña de plato. ¿Arroz y patatas en el mismo plato? Claro. Y luego salsa de curry. Por encima. Juego de macho. Sí, sí, sí. Pero así, ¿eh? Montaña. Enhorabuena que sigues aquí, ¿no? Casi, ¿eh? Así, así. Y aquí en España antes, mejor un filete. Un filete con patatas fritas, huevo frito. Un plato combinado, ¿no? Combinado, sí, sí. Pero ahora no. Bueno, un filete te lo puedes comer todavía. Como un filete. Claro. Una vez por semana. Claro. Sí. Muy bien. Bien. Bueno, entonces, chicos. Hemos hablado un poco de todo. ¿No podemos borrar eso? Que conste que Ana está soltera. Está buscando. Oye, ¿tú? Pero bueno, ¿tú eres idiota o qué? Y a esto me refiero cuando digo que tocamos en España, ¿eh? Ese es el tocamiento español. Sí. Y que conste que Cintia es mi mujer, ¿vale? Sí, yo no estoy soltera. Así que ya. Taken. Oye, que yo también. El teléfono de Ana aparecerá aquí. Su e-mail. Y su... Oye, que esto no va a salir, ¿eh? Que esto no sale. Esto lo publicas y te mato. Que va, Ana. 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 Tú sonríe que te hace un... ¿Cómo se llama? Seguimos grabando. Un thumbnail. ¿Qué vas a hacer tú? No, estamos de broma, ¿eh? Estamos de broma. Estamos de broma. Todo esto es broma. Claro. Yo no busco novio. No. No. No, no, no. No es cierto, no. Tampoco novia. Lleva años casa. Ana. La verdad. ¿Qué llevo, qué? No, no, no. Es que intento arreglarlo. No, no. Para que la gente no... Ya, ya... Ya has puesto el teléfono de Ana ahí. Y todo ya... Mejor e-mail, ¿vale? Y así Ana puede elegir. Ana single ads. Por favor, que me muero de vergüenza. Pero cómo me haces esto. Y estos son mis mejores amigos. Imaginaos los peores. Imaginaos lo que él ha tocado. No hay mucho dónde elegir, porque como vivimos en una urbanización, es lo que te toca, ¿no? De amigos. Ay, Dios. Bueno, entonces, eso es todo. Y ahora, nos vamos. Y nos vemos. Adiós.